Tu mirada, que enamora y da calma, que suspira mi alma ¿Yahir? ¡Yahir! ¡Yahir, ¿qué te pasó? ¿Perdón? ¿Yahir, qué te pasa? Soy yo, Julieta Lo siento, no te conozco ¡Yahir! Soy Julieta ¡Julie! ¡Julie! Disculpa, no sé quién eres ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? Muchacho, no puedes estar caminando por acá, por favor, vamos ¿Recordaste tu nombre? ¿Llegaste a comunicarte con algún familiar? No, no me acuerdo No te preocupes, ya recordarás, ahora por favor vamos a tu cuarto Señorita, disculpe, ¿qué le pasó a ese chico? Parece que lo asaltaron y lo dejaron abandonado aquí en el hospital El pobre no recuerda nada No te preocupes, no te preocupes, yo creo que lo asaltaron y lo dejaron que si no te deseen